Aquí le presentamos un resumen de noticias en ferris.com.mx Decirle que Estados Unidos ofreció ayuda a México para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el mes de septiembre porque la violencia en el país vecino nos afecta, dice el presidente Barack Obama en una entrevista que le da a la televisora hispana Telemundo. Es un problema crónico de narcotraficantes que en algunos casos toman incluso el control de pueblos o de regiones enteras, según dice el presidente. Según Obama, Estados Unidos también puede cooperar para mejorar el sistema de justicia criminal y las capacidades de las autoridades desde el nivel federal hasta los municipios. México es nuestro amigo y vecino y queremos que prospere, dice el presidente norteamericano. Los casos de violencia extrema y desapariciones no tienen cabida en una sociedad civilizada, según remata el jefe de la Casa Blanca, la Casa Blanca de allá. Padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, exigieron a senadores suspender de plano las elecciones en Guerrero, las intermedias, y declarar la extinción de los poderes, que lo analice otra vez el Senado y que los desaparezca. En una reunión les presentaron un pliego petitorio con cinco puntos. No queremos que nos distraigamos con unas elecciones en las que nos van a presentar qué cártel es el que nos quiere gobernar. Según dijeron, muy, muy molestos, además de la presentación con vida de los jóvenes, castigo ejemplar a los culpables, atención médica a los lesionados, demandaron que se abran nuevas líneas de investigación y que se ratifique la participación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El presidente del Senado, Miguel Barbosa, pidió a los inconformes responder a sus inquietudes. Sin embargo, estos, el momento en que el presidente del Senado iba a hablar, todos se retiraron. Lo dejaron hablando solo, un soliloquio entre ellos, entre nada más los senadores. En Chilpancingo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, los profesores obligaron a marchar por las calles a dirigentes locales del PRD y del Movimiento Ciudadano. Luego los maestros irrumpieron en una reunión que sostenían el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Adrián Huences, e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Entre ellos estaba el expresidente de ese partido, que es Carlos Reyes. Los profesores obligaron a marchar con ellos hacia el Zócalo de esta ciudad a todos estos políticos locales. Y ahí está un plantón magisterial que se instaló el pasado 8 de octubre. Ahí fue la congregación. Al exdirigente estatal del PRD, Carlos Reyes, se le obligó a llevar una pancarta que decía Somos ratas del PRD, luego de obligados a caminar más de un kilómetro y en cuyo trayecto recibieron todo tipo de insultos, los líderes del PRD y del Movimiento Ciudadano fueron liberados. Pero esto fue verdaderamente vergonzoso. La Cámara de Diputados aprobó con votación unánime la reforma al Sistema General de Seguridad Pública con el propósito de garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales, que es una cosa que tendría que ser lógica, y evitar con esto delitos como la extorsión, que se ha multiplicado en la sociedad mexicana. Se establece la obligación de que las autoridades penitenciarias sean las responsables para manejar estos equipos y bloquear los servicios de telefonía en las cárceles. Y los concesionarios deberán de vigilar su correcta operación. Necesitan supervisión, ¿no? Asunto que se ha intentado varias veces y que, vamos a ver si ahora sí resulta, ¿será posible que se desvíen este tipo de llamadas y que se obligue a los reos a no usar celular? ¿Será posible? Luego de más de dos semanas con baja, la mezcla mexicana de petróleo tomó un ligero respiro. Llegó a los 57 dólares con 14 centavos el barril, un golpecito de 44 centavos por arriba del previo. El crudo mexicano se encuentra en niveles que no se veían desde julio del 2009, impactado por la baja en los mercados internacionales. El precio del petróleo mexicano ha caído en las últimas dos semanas, dos semanas, 20%. Pasó de los 71,97 a los 57,14 dólares el día de ayer. En el mercado internacional, por ejemplo, el West Texas Intermediate aumentó 77 centavos, cotizando en 63 dólares con 82 el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte sumó 65 centavos y quedó en 66 dólares con 84 el tonel. En tanto, el dólar al menudeo cerró en 14,8 pesos a la compra, 14,68 a la venta, tres centavos más que en su cierre a pesar de que el mecanismo de subasta fuera dado. Ya sabes, todo en los 200 millones de dólares diarios. Mientras la agencia central de inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, llevó a cabo interrogatorios brutales, dijo, a sospechosos de terrorismo en los años que siguieron a los ataques del 11 de septiembre del 2001 a Nueva York y a Washington, según revela un informe del Senado norteamericano hecho público el día de ayer. Un mamotreto de 480 hojas que fue verdaderamente letal para la CIA. El resumen del documento indica que la Agencia Central de Inteligencia desinformó a los estadounidenses sobre lo que estaba haciendo. El texto es altamente crítico sobre los controversiales métodos de la CIA en sus esfuerzos por extraerle, porque fue, es la palabra, información clave a los sospechosos. El presidente Barack Obama dice, se cometieron errores terribles. Y esto lo tenemos que enfrentar. México quiere otro Mundial. Existen muchas posibilidades de que un país de la CONCACAF sea sede de la Copa del Mundo en el 2026. Y Justino Confián, presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, confesó que México va a hacer todo lo posible por organizar un tercer Mundial. Vamos a estar compitiendo con Canadá y con los Estados Unidos. Y vamos a dar todo lo que podamos para llevarnos este Mundial, según declara el dirigente. La última vez que México tuvo un Mundial fue en el México 86. Y la CONCACAF organizó un último Mundial como Confederación Continental en Estados Unidos en 1994. Razón por la cual Jeffrey Webb, presidente de CONCACAF, ve muy posible que la FIFA otorgue a la CONCACAF la organización de esos juegos. Por cierto, hablando de fútbol, el ex astrofutbolero Pelé salió de un hospital en Sao Paulo, dos semanas después de haber sido internado con una severa pielonefritis. Esa es una infección en el riñón. Pelé de 74 años dijo que lo pasó mal, pero que estaba preparado para volver a casa, que no estaba listo todavía para morir. Bromeó con los periodistas y dijo que ya estaba preparado para jugar con Brasil en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Esto que le ofrezco es parte de un resumen de lo más importante que aquí le estamos informando en ferris.com.mx, que es su casa, la casa de la revolución del intelecto. Le pido que se mantenga en contacto, arroba pedroferris, hashtag intelecto, ahí estamos para servirle. También lo hago a través del Facebook. Necesitamos, hoy más que nunca, de su opinión. Gracias.